La Delegada Territorial de Cultura, Eloisa Cabrera, ha visitado esta mañana las obras que se están llevando a cabo en el conjunto monumental de la Alcazaba, unas obras que suponen la reforma de los aseos públicos del primer recinto, muy dañados por la humedad, y la restauración del forjado de la Torre de Guardia, con inversiones de 56.796 euros y 20.536 euros respectivamente. Ambos proyectos tienen un plazo de ejecución de 30 días. Además, la Consejería de Cultura sigue trabajando para continuar la restauración en el segundo recinto del conjunto monumental. La obra se ha sacado licitación, la obra se adjudicará a lo largo de este mes de diciembre, los primeros días de enero, y la intención es que a finales de febrero, los primeros días de marzo, ya podamos empezar a ver ese frente norte del primer recinto, que yo creo que es una de las obras más esperadas. Pero no nos hemos quedado ahí, seguimos trabajando en el segundo recinto de la muralla norte, estamos ahora precisamente a partir del día 8, se van a hacer unas analíticas también que ayuden a la redacción de ese proyecto y que se unirá también a esos estudios previos de arqueología que ha hecho la Universidad de Granada. Pero seguimos avanzando, estamos también trabajando en analíticas del Cerro de San Cristóbal. Estas son una continuación de todas las obras que se están realizando en la Alcazaba, que en total suponen ya más de un millón y medio de euros de inversión. La Consejería de Cultura está haciendo un gran esfuerzo para poner en valor este primer monumento de la provincia de Almería, que había sufrido un notable abandono en los últimos años.